Vengan, acompáñenme a hacer este mini pastelito de fresa. Y para hacer estos mini pastelitos vamos a necesitar esta mini cocinita. Ahora sí, ya estamos listos para empezar a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es batir una barra de mantequilla hasta que quede bien esponjosa. Ahora agregamos 5 huevos. Ahora agregamos harina de pastel de fresa. Y así nos quedó la mezcla. Y miren, conseguí estos mini moldecitos para hacer mini pasteles. Aquí vamos a poner nuestra mezcla. Estos pastelitos se los voy a regalar a mis papás, ya que ayer fue mi cumpleaños y su aniversario. ¿Pueden creer que yo cumplo el mismo día que el aniversario de mis papás? ¡Ya quiero ver cómo quedan estos mini pastelitos! Y ahora que ya están listos, los vamos a meter al horno por 30 minutos y los vamos a poner a 175 grados. ¡Miren qué lindos nos quedaron! ¡Ahora es tiempo de emplatar! Ahora vamos a bañar nuestros panecitos con una mezcla de tres leches. Decoramos con fresas. ¡Y a disfrutar!